El Ministerio del Deporte realizará una histórica inversión en obras y conservación de distintos recintos en Puerto Montt. El anuncio lo hizo la Ministra del Deporte Cecilia Pérez, quien dijo que los recursos asignados para el desarrollo de la infraestructura superan los 8 mil millones de pesos. Y de esta cartera, de más de 8 mil millones de pesos, un poco más del 50% dice relación con el primer centro polideportivo, Centro Eligen Irzano, que vamos a construir en un terreno del Instituto Nacional del Deporte en la comuna de Puerto Montt. Este es un prototipo L, vale decir, tiene salas de musculación, tiene salas de ocupación para deporte social como la zumba, el baile entretenido, la yoga, el pilates, tiene una superficie de cancha que sirve para deporte como el voleibol, el básquetbol, el balonmano y toda la infraestructura es con accesibilidad universal. Una primera etapa, agregó Cecilia Pérez, será recuperar algunos recintos que actualmente están deteriorados y que necesitan ser mejorados para la práctica deportiva. Nosotros cuando diseñamos la política pública de infraestructura deportiva en nuestro país, con esto que no es un eslogan, es un sentido real, democratizar la práctica del deporte, nos dimos cuenta que cuando uno toma esas decisiones suele inclinarse por buena infraestructura deportiva. Pero cuando tú ves que en la realidad en las distintas regiones, y de eso no está exenta la región de los lagos, la mayoría de la infraestructura deportiva existente, al menos más del 50%, sea pública o privada, está deteriorada, está en mal uso o incluso abandonada, uno tiene que tomar otro tipo de decisiones. Y ahí es donde nosotros dijimos, el mayor esfuerzo lo vamos a hacer en recuperar estos espacios deportivos para luego avanzar con nueva infraestructura deportiva. Muchos de estos espacios que estamos recuperando, conservando, mejorando, también eran anhelos ansiados por muchos años por los vecinos de las respectivas comunidades. El Ministerio del Deporte se encargará de la mantención de la futura nueva infraestructura con una inversión al año de 800 millones de pesos para aliviar así el presupuesto municipal. La ministra señaló que estas obras apuntan a la reactivación económica y generación de empleos en las regiones para cómo se establece en el plan Chile se recupera lanzado por el gobierno.